¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Royboos X en el canal Y como ya sabréis, porque estoy publicando este vídeo una hora después de que se haya lanzado de manera oficial Porque bueno, parece ser que Ubisoft pues no tiene tiempo de lanzarlo mañana, no tiene tiempo de lanzarlo ayer o estos días atrás Tiene que lanzarlo y publicarlo o hacerlo oficial justo el día que no estoy en casa Prácticamente todo el día estoy fuera de casa y nada, he llegado precisamente para grabar este vídeo y volver a irme Porque sí, amigos y amigas, aunque ya lo hayáis visto de otros canales o lo que sea Igualmente aquí ya sabéis que todo lo relacionado con Royboos X, toda la información la tenéis en este canal Y hace una hora Ubisoft ha puesto en sus redes sociales el nombre oficial de la nueva temporada que tengamos Bueno, que vamos a tener en este caso como temporada 2 de este año 7 Vector Glare, básicamente la traducción de este nombre es Resplandor Vectorial El nombre o la frase con la cual hacen oficial todo esto es La fuerza bruta, esto lo dice este personaje aquí, ahora analizaremos esta imagen en detalle Pero básicamente lo que dice mi colega, la fuerza bruta solo te lleva hasta cierto punto La victoria está determinada en la mente de un estratega Me gusta la frase, la verdad, muy frase Instagram 2001 Presentación, la operación Vector Glare, mira la revelación completa el 22 de mayo Pues ya sabéis, ya tenéis cita en el canal, lógicamente el 22 de mayo estaremos reaccionando a todo lo nuevo que viene Con esta nueva temporada Vector Glare, es la segunda temporada de este año 7 Y ahora vamos a repasar esta pequeña imagen, este breve GIF que han publicado para enseñar Para presentar el nombre de la nueva temporada que viene de Rainbow Six Como digo, segunda temporada de este año 7 En esta imagen podemos ver varias cosas Lo primero que todo, vemos al operador, al nuevo operador Que ya se filtró en su momento Que ya conocemos todos Ya sabéis su habilidad, ya sabéis todo Ahora mismo en pantalla estará saliendo el vídeo En este caso que hice enseñando Este personaje, su habilidad y su armamento Hablando de su armamento Aquí vemos lo que es su arma Una especie de carabina, digamos Con un cargador ampliado Con un cargador de bote Con un cargador de 50 balas Una auténtica locura Literalmente una pasada de arma También la hemos visto en el canal Todos estos vídeos de en este caso el personaje El arma los tendréis abajo en la descripción Todo esto pues ya se filtró en su momento Y parece ser que hablando y terminando sobre su armamento Parece ser que sí, que sí que vamos a tener Esa especie de carabina Con ese cargador tocho Con ese cargador grande 50, 60 balas Tan tocho y tan potente Lo vamos a tener de manera oficial Es un arma inventada No es un arma que ya conozcamos Ya sabéis últimamente Ubisoft Con todo esto de las armas pues como está Y nada más A ver sobre el personaje Ya sabemos como es su habilidad Ya lo vimos en su momento filtrada Y poquito más Tiene como un plano Está viendo un plano Que supongo que será El mapa en este caso De Emmerland Plain Oh no, el mapa de Emmerland Plain No, el mapa de Emmerland Plain Es el mapa Que hemos tenido Para esta temporada Demon Veil Para esta primera temporada De este año 7 Este mapa, este plano Realmente no sé cuál es Sí que es cierto Que me recuerda mucho a Emmerland Plain Por las tantas escaleras Que tiene Quiero decir Las escaleras naranjas Que están en el medio Las escaleras en la otra punta Que suben Para la zona esta Que Para el cuadro Por así decirlo Para la zona de cuadrado La zona del boquete Por así decirlo Este mapa me recuerda mucho a Emmerland Plain No sé si es Emmerland Plain Como tal Pero puede ser Puede ser No tengo ni idea La verdad Sobre este plano No tengo ni idea Pero sé que es cierto Que vemos más cosas Como por ejemplo El drone de Twitch aquí No sé si tendrá Algo relacionado De este personaje Con la habilidad de Twitch Con el drone de Twitch Pero poquito más La verdad Poquito más Vemos en este caso Nivel 0 Una X tal Vemos un plano Pero sinceramente No sé A qué se puede llegar A referir ese plano No sé A qué se puede referir Todo esto Así que bueno Veremos a ver Más cosillas El 22 de mayo Veremos a ver La revelación En este caso De esta temporada Vector Blair Eh Glare Perdón El día 22 de mayo Tendréis todo lo relacionado Por supuesto Con esta nueva temporada De Rainbow Six Aquí en el canal Muchas gracias a todos Por el apoyo Perdonad por la tardanza Pero hoy Precisamente cuando no Podía grabar Este tipo de cosas Tan rápidas Pues hoy Lo han publicado Esta semana Me está pasando Absolutamente de todo Y estoy teniendo Una mala suerte Brutal Así que nada Como digo Temporada Vector Blair Confirmada 22 de mayo Revelación Marcarlo Apuntarlo Porque ese día Tenéis cita Con este canal Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós